Bueno, en cuanto a lo que es la malla en sí, yo no sé, a ver, pintura de vértice está bien, pero aparte de que están mal distribuidos y no te va a quedar bien del todo, yo probaría hacer un desplegado de malla. Con esta malla es casi imposible porque no está, dijésemos, bien hecha. Entonces, como he dicho en el otro vídeo, lo que se puede hacer es un remés, te vas a remés y habíamos calculado que, por ejemplo, 0.03 de 111.000 pasaría a unos 30.000, ¿no? 50.000. Pero, si nos fijamos, la malla ya está, dijésemos, mejor. Otra cosa que se puede hacer es la simetría. No sé si el osito está simétrico, pero bueno, la idea sería seleccionar el objeto y en mes hacerle simetría. De un lado o del otro, como quieras. De menos X a más X o se puede cambiar al revés. ¿Qué ventaja tiene esto? Que crea aquí en la mitad un loop que con Alt y clic de ratón te lo selecciona todo. Y dijésemos que puedes cortarlo y hacer un mirror normal y tal. Bueno, pero lo que va bien es para el desplegado porque, dijésemos, ya tienes una parte del objeto, o sea, la mitad del objeto, que puedes marcar como un corte, que es control más E, o desde aquí con control más E, es lo mismo que esto, marcar sim, o sea, marcar corte. Y entonces, tiene también, en la parte del cuello, eso va a ser más difícil, pero se podría, por ejemplo, buscar aquí un corte para desplegar toda la cabeza por separada. Ahora, así va a ser muy difícil, porque tiene todo esto aquí cuadriculado, pero que dijésemos, al desplegar en UV, una ventana de UV, editor, vamos a probar así con esto, a ver cómo quedaría. Un wrap, o sea, un wrap, o sea, el desplegado del objeto, lo que hará es que te desplegará las dos mitades, cada una de una forma, ¿vale? Y entonces aquí se puede pintar, fijésemos, aquí puedes poner una imagen nueva, vamos a poner una de estas que ya vienen de grises, por ejemplo, para ver cómo queda. Bueno, esto lo veremos ahora en pantalla, cuando le pongamos el material, claro. Sader editor, material nuevo, le ponemos una imagen, o sea, añadir textura de imagen, lo voy a hacer todo automático, control T, la textura que ya hemos creado. Y entonces, si te fijas, tenemos aquí este objeto con esta malla. ¿Qué ventajas tiene esto? Que aquí no tienes que pintar los vértices, aquí puedes pintar directamente sobre el objeto, o sea, sobre lo que será una textura de imagen. Es diferente, es diferente a pintar en los vértices, y aquí solo se cambia a textura de pan, pintura tal, y vamos a pintar primero un color, al 100%, un radio más grande. Y esto se va guardando aquí, ¿vale? En este caso lo voy a hacer un poco a lo bestia, pero para que se vea lo que es la idea, ¿no? Y entonces, con esta textura guardada, se vuelve un poco pesado, pero bueno. Sería esto, y por ejemplo, pintarle el hocico de un color, vamos a ponerle negro, el radio más pequeño. Y aquí te será mucho más fácil. Y aparte la imagen, como es una imagen, la puedes retocar luego, con un programa externo. ¿Ve? ¿Se entiende? Vamos a ponerle los ojos verdes. Se puede retocar, se puede pintar aquí, o se puede pintar aquí, si cambias el sistema de pantalla por la imagen, editor, pintura, y el tamaño aquí va a ser más pequeño. A ver. ¿Dónde está el tamaño? No, 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 aquí. Va a ser de dos, nada más. ¿Vale? Puedes pintar directamente en lo que es la textura de imagen, y eso te quedará aquí. O sea, imagen, recargar, uy, me he equivocado. Imagen guardar, primero sería imagen guardar, salvar como, vamos a ponerla por aquí. Imagen, recargar, vale. Y como digo, le puedes ponerle el color, los ojos, pintarle los ojos. Tamaño más grande. No sé por qué cambio el tamaño de aquí, aquí. Esto no tendría que estar así. ¿Vale? Se entiende, ¿no? O sea... Vale, y luego guardar la imagen, y ya dijésemos, esto es directamente lo que vas a ver en el render. Bueno, no he recargado esto de aquí. Imagen salvar. Imagen recargar. No, imagen recargar. Vale, ojos verdes. De momento nada más.